En la recta final para las elecciones de este fin de semana, donde todos deberemos elegir representantes constitucionales, gobernador regional, concejales y alcaldes, hemos invitado a los candidatos que justamente al cargo de alcalde de nuestra ciudad y agradecemos a quienes aceptaron nuestra invitación. Y es así como hoy nos acompaña el representante de Revolución Medi-Democrática, don Miguel Ballesteros Candia. Miguel, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Mario. Un gusto poder estar aquí contigo en estos ya últimos días de campaña y poder compartir también algunas ideas con los televidentes de Calama Televisión. Miguel, usted ha participado en otro proceso de eleccionarios, pero en algún momento, de esas vueltas que tiene la vida, decidió ser candidato a alcalde. ¿Por qué? Bueno, no. Fue una decisión personal. La verdad, es un proceso de construcción colectiva. Hace un par de años estábamos trabajando en la campaña por el apruebo de la Convención Constitucional. Me tocó ser coordinador del comando por el apruebo de Chile Decida. Y desde ahí comenzamos a trabajar en un programa territorial para vincular los intereses de Calama con la nueva Constitución, con la nueva Carta Magna. Y es así como empezamos a construir un proceso colectivo que se llama Recuperemos Calama. Y hoy día me tiene cara. No es que yo un día haya despertado con ganas de ser candidato a alcalde, sino que es una definición colectiva que hoy día me tiene a mí poniendo la cara al nombre, pero que asume, digamos, un trabajo que hay detrás de mucha gente. Y nosotros siempre decimos que nuestro programa municipal ciudadano no está construido de mis ideas, de las ideas de Miquel Ballesteros, sino que son las ideas de todos y de todas, que en verdad fuimos construyendo de manera participativa, en diálogos ciudadanos, en reuniones, en los puerta a puerta, en las conversaciones, en las ferias. Y así fuimos nutriendo y construyendo este programa municipal ciudadano para que recuperemos Calama. Ha sido un proceso eleccionario diferente, distinto a los demás, sujeto a los vaivenes que impone la pandemia. Entre ellos también una suspensión del periodo legal de campaña y también el cambio de fecha de la elección propiamente tal. ¿Cómo ha sido esto? ¿Cómo te afectó en la campaña? La verdad es que, bueno, hemos sido súper aplicados. Tenemos un diseño de campaña. Nosotros le dedicamos todos los días al trabajo territorial. Estamos todos los días en la calle, en puerta a puerta, volanteo en las ferias, probablemente con mucha de la gente que hoy día nos está viendo, nos hemos encontrado y hemos conversado alguna vez. Entonces diseñamos una estrategia de tal manera de llegar en determinada fecha a un despliegue que pudiéramos cubrir el máximo del territorio, para poder conocer a los vecinos, que nos conozcan, compartir, recoger sus ideas para el programa municipal. Y lo difícil, claro, es esta dificultad que nos impone la pandemia de distanciamiento físico, porque además somos personas de mucha piel, somos personas de mucho contacto físico. Entonces ahí había una dificultad. Pero yo siento que más allá de las dificultades por el receso, nosotros ganamos un par de semanas. Y esa semana la hemos dedicado nuevamente a estar en la calle como hoy día mismo. De hecho venimos llegando de puerta a puerta en el sector de la población de Santa Rosa. ¿Estas dos semanas de para en la campaña ilegal fueron beneficiosas entonces para la campaña del candidato de Ayesteros? Nos permitió, yo diría, abordar sectores que no habíamos alcanzado a llegar. Así que yo creo que sí. Y además nosotros nunca perdimos el contacto con la gente. Incluso nos obligó a ponernos creativos. Y estuvimos incluso en el receso conversando, fortaleciendo y retroalimentando el programa municipal con distintas iniciativas. Hacíamos, por ejemplo, los Te Invito. Eran unas iniciativas en que al calor de un té, yo soy muy bueno para el té, tomo todo el día té. Al calor de un té compartíamos con los vecinos a través de las distintas plataformas que les acomodaran. Vía Zoom, por videos llamadas por WhatsApp. Y así íbamos conversando de ideas que han ido, de alguna manera, siendo pilares de este programa municipal. Como, por ejemplo, abrimos nuevas oportunidades para los jóvenes calameños. Y para eso la Universidad Paracalama, para nosotros, es una de las banderas de lucha. O sea, ¿cómo nos hacemos cargo, por ejemplo, de la situación medioambiental de Calama? Con la salvaguarda del río Loa, transformando el municipio en una gestión de herramienta medioambiental para ocuparnos y preocuparnos de la salud de todos y de todas, por ejemplo. Todos estos son elementos, entre otros, de Recuperemos Calama. Pero lo mencionaba en la pasada, hubo que acomodarse y adaptarse a lo que la pandemia nos impone. Y entre ellos está el uso masificado de las redes sociales, el uso de las reuniones virtuales vía Zoom o por videollamada también a través del WhatsApp. ¿Esto provee un tipo de dificultad distinta o es una oportunidad que hay que aprovechar? Yo creo que todas las dificultades se transforman en oportunidades. Nosotros lo hemos visto desde allí. Hemos, de alguna manera, privilegiado el contacto, la conversación, el diálogo con los vecinos y las vecinas. En su debido momento, cuando pudimos, cuando hemos tenido las condiciones sanitarias, en la calle, en los puerta a puerta, y claro, en estas dificultades que nos impone la pandemia, los recesos, qué sé yo, las cuarentenas, lo hemos hecho a través de las plataformas digitales. Y sí, para nosotros ha sido una oportunidad, ocupando plataformas además en las que nos conectamos con nuestro público. Para nosotros, por ejemplo, Instagram nos ha abierto un mundo. Estamos incluso hasta en TikTok compartiendo cosas entretenidas. Miguel, quedan solo algunos días nomás para las elecciones que parten este sábado y domingo. Recordemos que son dos días en este año electoral. Estamos en la recta final de las elecciones. Primero, ¿algún mensaje para el equipo territorial que se ha desplegado con Miguel Ballesteros como candidato en esta ocasión y para la comunidad que te está mirando en este instante? Sí, a todo el equipo de Recuperemos Calama, a los que han estado en la calle todos los días, a quienes se nos han sumado, a los voluntarios. Fíjate que en puerta a puerta hemos conocido gente que se ha entusiasmado con el proyecto y se ha sumado. A toda esa gente que además está siendo activista digital en las redes sociales, agradecerle por la construcción de este proyecto, Recuperemos Calama, de este proyecto colectivo. Y a los vecinos y a las vecinas, darle un mensaje de esperanza de acuerdo a nuestra realidad. Calama es la ciudad que más aporta al erario nacional. Estamos en el distrito minero más importante, por ejemplo, de Codelco, de la principal empresa del Estado. Generamos riqueza para el Estado y para las cuentas de las empresas y lo que aquí queda es pobreza. Y eso con la complicidad de los gobiernos locales, que de alguna manera se han sometido a las condiciones que han impuesto las empresas al extractivismo. Hoy día tenemos la oportunidad de cambiarlo, de cambiar esta forma en que han entregado Calama al extractivismo, de que han usado la institucionalidad nuestro municipio para actos de corrupción, para negocios familiares. Hoy día yo creo que tenemos en nuestras manos la oportunidad de cambiarlo. Yo sé que estamos todos desencantados, desesperanzados, defraudados, pero depende de nosotros este fin de semana dar una señal para decirle a los mismos de siempre, hasta aquí llegó su momento. Hoy día llegó el tiempo de ideas nuevas, de manos limpias, con todos y con todas, nunca más sin la gente, para que recuperemos Calama. Miguel Ballesteros, Candia, candidato a alcalde de Revolución Democrática para las elecciones de este fin de semana. Muchas gracias por acompañarnos y aceptar esta entrevista y mucha suerte en lo que viene de aquí en adelante. Gracias Mario, a ti, al canal, por todos los esfuerzos también que ha hecho Calama Televisión y los medios asociados en todo este proceso para informar a la ciudadanía. Y un cariñoso saludo a todos los vecinos y las vecinas de mucha fuerza y esperanza para poder superar estos momentos difíciles de pandemia, de crisis, crisis social, económica, crisis política también. Tenemos la posibilidad en nuestras manos de cambiar el destino desde este próximo domingo. Muchas gracias Miguel, que estén muy bien, buenas noches. Gracias. Le invitamos ahora a una pausa comercial y continuamos realizando más información.